¿Cuántos años crees que tiene la empresa más antigua del mundo que aún sigue en funcionamiento? ¿200? ¿300? ¿500 años tal vez? Espera hasta el final de nuestra lista para averiguarlo. Viñedo Santinori. Los Santinori son una empresa familiar que desde, atención, 1385 lleva 100 dovinos. Exactamente 600 años de tradición familiar en la Toscana. Orfebrería Torrini-Firenz. Este taller abrió sus puertas en 1639 en Florencia. Comenzó forjando armaduras y espadas para caballeros. Durante los siglos ha ido especializando en objetos artísticos a base de oro y plata. Y hoy en día es el taller de orfebrería más antiguo del mundo. Le Moulin Richard de Basse. Thomas Ricard, en el año 1326, aprovechando varios molinos de la época de las Cruzadas, fundó la papelera Ricard de Basse en Lyon. El papel creado tiene tanta calidad que el mismísimo Picasso lo utilizó para sus lienzos. Aún hoy fabrica unas 200 hojas al día. Hotel Pilgrim House. La familia Andernach lleva desde 1304 regentando este hotel de peregrinos en Frankfurt, Alemania. Aparte de poder quedarte a dormir, puedes deleitarte con una estupenda comida tradicional con más de 700 años de historia. Barovier y Tosso. En 1295, en las costas de Venecia, la familia Barovier abrió un taller de cristal de Murano. Y aunque en 1936 se fusionó con la familia Fratelli Tosso, los Barovier siguen teniendo parte de la empresa y produciendo este tipo de cristal tan colorido que se encuentra en los museos de todo el mundo. Barones Ricassoli. La familia Ricassoli comenzó a fabricar vino en 1141, en el centro de la Toscana, y casi 900 años después tiene más de 3.600 hectáreas de viñedos. Ahora también se dedican a la realización de uno de los aceites de mayor calidad de Italia. Chateau de Goulain. Los viñedos son un negocio seguro, y el más antiguo de todos es el de la familia Goulain, que lleva más de 1.000 años produciendo vino en el Valle de Loira. La empresa fue vendida en 1788 para evitar ser destruida en la Revolución Francesa, pero en 1858 fue recomprada por un familiar y a día de hoy sigue perteneciendo a los Goulain. Fondería Marinelli. Siempre ha habido iglesias, ¿y qué tiene todas las iglesias? Campanas. La familia italiana Marinelli se dio cuenta de ello, y desde el año 1000 llevan en el negocio de la fundición utilizando las mismas técnicas que el primer día. Puedes ver campanas de esta fábrica en el Vaticano, la sede de las Naciones Unidas de Nueva York y hasta en la Torre de Pisa. Hotel Hoshi Ryokan. Este hermoso balneario, que lleva abierto desde el año 718 en Japón, tiene su propia leyenda. Al parecer, el dios del monte, Hakusan, se apareció a Gario Hushi, el fundador de la dinastía, y le pidió construir un balneario porque las aguas bajo ese terreno tenían propiedades curativas. Así lo hizo, y 1.297 años después puedes pasar una noche por apenas 300 euros. Hotel Nisiyama Onsenke Junka. El negocio más antiguo del mundo lleva acogiendo huéspedes desde el año 705 en Japón. Tiene 36 habitaciones regentadas por la 47ª generación familiar. Todo un récord Guinness y además tan solo ha sido regentado por 52 directores de hotel diferentes en 1.310 años. ¿Te imaginas que un negocio podría llevar más de 1.000 años abierto? Pues ya ves, monta un viñedo o un hotel y seguro que triunfas.